La economía clásica se basa en la premisa de que los consumidores, si tenemos los conocimientos suficientes y disponemos de la información adecuada, analizaremos nuestras opciones financieras y tomaremos las decisiones más racionales, en línea con nuestros intereses y objetivos. Pero la realidad contradice esta teoría. Todos tomamos decisiones que van en contra de nuestros intereses. La economía conductual estudia, entre otros aspectos, los factores psicológicos que intervienen en la toma de decisiones, reconoce que somos seres emocionales, frecuentemente irracionales y que nuestras decisiones financieras no están guiadas solamente por la lógica, el razonamiento y el análisis. Es conveniente tener en cuenta los mecanismos psicológicos que intervienen en la toma de decisiones financieras, es decir, qué procesos mentales se siguen y qué errores o sesgos de nuestro modo de pensamiento pueden influir en ellas. Los llamados sesgos cognitivos son errores en nuestro modo de pensamiento que pueden conducir a distorsiones de percepción, enjuiciamientos desacertados e interpretaciones ilógicas. Es importante informarse y conocer los sesgos que afectan al proceso de toma de decisiones y ser consciente de que nadie está exento de ellos. En este curso conocerás algunos de los sesgos a los que nos podemos enfrentar, como el sesgo de anclaje, el efecto halo, el sesgo del exceso de confianza, el sesgo de la ilusión de control, el sesgo de la aversión a las pérdidas o el sesgo del descuento hiperbólico. Todos ellos tienden a influenciar tus decisiones de gasto, ahorro, inversión y gestión financiera. Sabrás cómo recurrimos de forma inconsciente a ciertos trucos, atajos mentales, llamados heurísticos, como comparaciones falsas de precio y calidad para nuestras decisiones de compra. Conocerás la influencia que tienen el miedo, la envidia, los prejuicios y la presión social, así como algunos trucos de marketing utilizados para aprovecharse de nuestra irracionalidad previsible. Finalmente, propondremos ideas para evitar o mitigar todos estos mecanismos psicológicos erróneos con el objetivo de tomar decisiones más acertadas. Soy María Eugenia Cadenas, analista del Área de Educación Financiera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y miembro del Grupo de Trabajo del Plan de Educación Financiera. Te acompañaré en esta experiencia de aprendizaje que tratará sobre la psicología de las finanzas personales y para cuya realización necesitas alrededor de tres horas de tu tiempo. Si te animas a compartir esta nanoexperiencia de aprendizaje abierto en colaboración con nosotros, al finalizar conseguirás una insignia digital que reconoce el objetivo de aprendizaje alcanzado, así como la contribución de este curso a la mejora de tu competencia digital, de acuerdo con el marco común de competencia digital docente. Aprovecharemos las redes sociales para ampliar nuestro aprendizaje. La psicología de las finanzas personales te va a ayudar a mejorar tu inteligencia emocional financiera, ser un consumidor más inteligente y tomar mejores decisiones de compra, inversión y planificación financiera. Te esperamos en el entorno digital de aprendizaje del INTEF.